Este es nuestro bar, es un centro cultural, los sábados es un lugar donde damos clases, es también un lugar donde hay recitales, presentaciones de libros, acá hacemos nuestras notas, es nuestro estudio de grabación para los programas de radio, es nuestro lugar de acciones, es nuestro lugar de conspiración, pero básicamente lo hicimos porque necesitamos un espacio, que ese espacio no fuera solo un gasto, sino también que se produzca su propia renta, se pague por sí solo sus gastos y entonces a partir de ahí empezamos a inventar las cosas que sabemos. La OCA es un proyecto chiquitito y desde ahí hablamos porque no nos gusta tampoco creer que tenemos algún tipo de fórmula, lo que tenemos es una experiencia, es una experiencia que ya lleva 10 años. Nosotros venimos del periodismo profesional, duro y puro, de ahí nos bajamos, como que se baja del Titanic antes de que choque contra el Einstein. Entonces una de las primeras cosas que nos pasa es que tenemos algunos de los integrantes de la vaca, quizás los primeros, somos de una generación que ya no tenemos ninguna esperanza ni interés en volver a la comunicación comercial, porque la comunicación en ese aspecto, lo que llamamos el periodismo comercial, fue, es parte, integrante del gobierno de las corporaciones. Hoy nuestra caracterización política es que estamos en una batalla de la gente versus las corporaciones. Entonces cualquier cosa que alimente una corporación, aún de forma, si se quiere marginal o aledaña, es alimentada en el enemigo. Entonces nuestra lucha es todo lo que enfoque acerca de darle voz a la gente, estar al lado y estar ahí, y lograr minar el poder de las corporaciones, estamos haciendo lo correcto. Eso es lo que nos mide. Nuestro parto fue el 19 y 20 de diciembre del 2001. Bueno, o sea, ahí y viendo morir gente al lado nuestro, viendo la impunidad que se armaba con los medios. Lo primero que hicimos, bueno, fue salir a la calle, dejar las empresas periodísticas que son lugares de humillación, de domesticación y de obediencia y salir a la calle. La calle como espacio de libertad, pero también como espacio de lucha. Hicimos una crónica que escribimos en ese momento por mail, porque estamos hablando de la prehistoria, te diría, de las redes sociales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue reconstruir la historia de cada uno de los que mataron en los alrededores de Plaza de Mayo. La banda era, tuvo un principio, nosotros éramos gente sin plata. Entonces el primer principio fue, hacemos cualquier cosa menos poner plata, porque si no había que sacarla de otras cosas. Entonces era como un trabajo que al que le poníamos mucha garra, pero en los momentos es que nos dejaba el otro trabajo, el que nos permitía vivir. Después nos dimos cuenta con el Correlli acompañando un movimiento que para nosotros fue muy inspirador, que es el movimiento de trabajadores que ocuparon fábricas para volverlas a poner a trabajar. Ahí aprendimos el concepto de autogestión junto a ellos. Ellos fueron nuestros grandes maestros. ¿Cómo se podía empezar a producir? No a partir del dinero, porque el dinero lo tenemos todos, sino a partir del tiempo, como unidad de intercambio. Al tiempo tenemos todo. Nosotros hicimos a partir de esa experiencia un libro que se llamó Sin Patron. Entonces nos dimos cuenta que cuando llevábamos esa matriz, que era ocupar, resistir, producir, con esa consigna entraban a la fábrica. ¿Qué pasaba si llevábamos esa matriz de ocupar, resistir y producir a la comunicación? Y nos dimos cuenta que toda la comunicación estaba pesada con patrón, con dos tipos de patrones. Uno, alguien tiene que poner la plata. Yo pongo el talento, yo pongo la técnica, yo pongo el esfuerzo, yo pongo las ideas revolucionarias, pero alguien tiene que venir a bancar. Ese alguien puede ser un empresario, o el partido, o la ONG. Son las tres herramientas que ponen la guita para que vos hagas el medio soñado y vos seas el periodista divino. Y el otro patrón es el molde, que te hace que se escribe siempre de una manera. Todas las represiones son sangrientas, todos los casos, digamos, tienen como una adjetivación que ya está determinada, lo que es políticamente correcto, hay una sintaxis. La mayoría estamos viviendo del proyecto, porque a nosotros nos parece que es una incoherencia que la comunicación social sea un trabajo, un happy hour, ¿entendés? Después del trabajo salgo y hago comunicación social. Eso es una mierda, el resultado es una comunicación de mierda, que no le interesa a nadie, que dice más de lo mismo. Esta es una economía en subsistencia, esta es una economía que no te permite acumular, esta es una economía que te permite comer dignamente, pero no es una economía de esnovismo, de alguna manera que vas a encontrar en un producto aquello que no somos. Tenemos que construir espacios no para hablar nosotros en nombre de otros, aunque seamos buenos, bárbaros, divinos y revolucionarios, sino que todo el esfuerzo se tenía que dirigir a construir canales de comunicación por donde se crecen otras voces. ¡Gracias!